¿Cuánto gastó? ¿De dónde vino ese dinero? Y eso es... y esto... nadie dice nada, nadie habla nada, pero felizmente me gusta tu talentito en tu malía que hiciste una entrevista, señor, a José Antezana, donde que él manifiesta que sí, la escoba fue... fue auspiciada, ya saben ya por qué, por la blanca, ¿ah? La verdad, hay que hablar, hay que decir, pero acá, las autoridades como los fiscales se hacen los cojudos, los ciegos, los sordomodos han preferido más bien renunciar, ¿ah? Eso es lo que está pasando, señor García, algo más, por favor. Doctor Adria, no solo le hice la entrevista al doctor Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico El día sábado le he pasado el audio, yo le he pasado el link, que le he entrevistado al exfiscal Supremo Ah, sí, sí. para el caso emblemático de los cuyos blancos del puerto, en este caso le he entrevistado al doctor Martín Salas Segarra Y eso lo voy a hacer para la próxima semana, me voy a guardar, deja también, pues, señor me voy a guardar para que también, que escuche, porque es un fiscal, un fiscal anticorrupción, ¿no? un valiente fiscal que dice las cosas por su nombre Interesante, sí, para la próxima semana, esta grabación, señor Vamos a... Los fiscales supremos están a un paso para convertirse en fiscal de la nación Él es un exfiscal supremo Y en la entrevista, yo le hice el caso, yo le hice la pregunta siguiente ¿Qué opina usted del gobernador de Apurima? ¿Está bien que se esté arrastrándose a las faldas de Dina Boluarte? ¿O él tiene que sacar cara por su pueblo? En Apurima, en Andabuela, en mi tierra, el día 11 y 12 han asesinado Un policía se ha subido al techo de una casa Y con una pistola le ha disparado a un niño que estaba en el cerro En el cuello, en la tibular Le ha asesinado con alegocía, con ventaja, con premeditación Eso es un asesinato Y ese policía debería estar en la cárcel ¿Qué opina usted de lo que Percy Godoy se arrastra a los pies de Dina Boluarte? ¿Qué me respondió el doctor Martín Salas? El gobernador regional, el presidente regional Es la máxima autoridad de un pueblo Debería convertirse como un papá Y en una casa, a un hijo le agreguen El papá sale con fuerza y le dice ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho contra mi hijo? Yo vengo a sacar cara por mi hijo En cambio, Percy Godoy, un vil traidor Ha traído borrachera en el día de Apurima Trajo a Yarita Licee Trajo a Corazón Serrano Ha hecho emborrachar a la gente Pisoteando los cadáveres de los andahualinos Eso es Percy Godoy Un traidor de Apurima Exactamente, señor Exactamente, la verdad Tenemos que hablar Claro, ha festejado Ha traído grupos Acá, acá al estadio El Olivo Han chupado Han hecho todo lo que quieren Han destruido lo que es el estadio La cancha deportiva del Olivo Y después, al día siguiente Rumbo a Andahualas En Andahualas que hizo Públicamente, señor Hizo rebajar El costo de la cerveza A 50% Es decir, ha festejado Ha chupado Y muchos también los andahualinos Sean bueno, pues se han dado Bueno, a las riendas sueltas Pues a esta situación Y cree que con eso Nos va a manejar A lo que es esta hermosa tierra La llamada Apurima Washington, algo más, por favor Doctora Leán Que no se escape de este tema El alcalde provincial De Andahuaylas El alcalde provincial De Abancay El señor Raúl Peña Y el señor Abel Cerna Los politos blancos Que han marchado de la mano De Ilis Segarra Diciendo Policía no está sola El pueblo está contigo Ellos han estado en contra De el pueblo Cuando se manifestaba Cuando los hermanos Andahuaylinos En Abancay Estaban durmiendo En la calle Preparándose Subulpada Los policías Matonescamente Matonescamente Vinieron Y le rompieron Sus ollas Ese daño Han hecho Los policías Cuando estaban Por 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 Aymaraes Han disparado A un carro Y hay Heridos Y hasta hay Un fallecido Y el alcalde Abel Cerna Y el alcalde Raúl Peña Tampoco Dijeron nada Ellos han estado En contra Del pueblo Que aquí no pase Desapercibido Raúl Peña Y Abel Cerna Son sus compadres De este De este traidor Exactamente Claro que sí Que eso Bueno Pero poco a poco Todo viene Aclarándose Todo Esto no va a quedar Ahí Creo que Algún momento También tienen que pagar Tienen que pagar Señor Bueno Gracias Washington Esperemos Su intervención Esta semana Tiene todavía Lunes Martes También Aproximo Intervenen Porque viene La noticia Vienen Las comentarios Desde Andahuay Desde el señor Washington Arce Cáceres Gracias Muchas gracias Y un saludo Para Muy especial Para la Para la provincia De Grau Tukibambi A Vilcabamba Para la Laguna Yuyita Una tierra muy hermosa De donde salen Valientes luchadores Y uno de ellos Es usted Doctor Aliancuella Un saludo De un Andavalino Aguerrido Washington Arce Cáceres Muchas gracias Doctor Gracias Washington Washington Estamos aprendiendo Washington Es un ciudadano Como un corriente Pero me gusta Su valentía Su valía Está luchando Contra lo que es La corrupción Está luchando Imagínense El señor Solo Habría Siquiera Unos 100 Hombres así Luchadores La región Cambiaría Mis amigos O no Díganme ustedes Washington Desde que Con los conocemos Desde que lo llama Abiertamente Más en el